Y volvemos con noticias del Pacífico porque una vez más Tuluán, el centro del Valle del Cauca, es golpeado por la violencia. El homicidio de dos mujeres, una de ellas la secretaria de tránsito de esa ciudad, ha generado consternación y repudio. Las autoridades ofrecen una recompensa de 50 millones de pesos a quien entregue información sobre el doble crimen. La directora administrativa de tránsito de Tuluá, Alejandra Guatapi, manejaba su vehículo por el barrio Palobonito, a pocas cuadras de la alcaldía. Cuando sicarios en moto se acercaron y dispararon en repetidas oportunidades contra ella y su acompañante, Caterine Toro, quien era contratista jurídica de esa dependencia. Son alcanzados por dos personas en una motocicleta, quienes atentan contra la humanidad de estas personas y huyen del lugar de los hechos. Una de las víctimas fue trasladada a un centro asistencial al que llegó sin signos vitales. La Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades atender la alerta que existe sobre ese municipio. Solicitamos a las autoridades que se adelanten todas las acciones que sean necesarias encaminadas a la protección de la población civil y sus autoridades. En un consejo de seguridad se establecerán lineamientos para garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.